Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video les quiero mostrar un método 100% eficaz y rápido para conseguir monedas ilimitadas en TikTok y esto lo haremos usando un mod que está disponible para Android y iOS. Y algo que me gusta mucho de este mod es que con él vamos a conservar las mismas características y funciones de TikTok con la diferencia de que ahora obtendremos muchas más ventajas y nada de limitaciones en cuanto a las monedas. Así que voy a abrirlo para que lo veas con más detalles y ya luego te muestro todo el proceso para instalarlo. Algo que me gusta de este mod es que la instalación es muy sencilla, no tienes que hacer ninguna configuración especial en tu teléfono ya que esta se instalará como una extensión de la misma app y bueno, eso te permitirá disfrutar de TikTok sin ningún problema. Lo único diferente es que cuando entres verás esta cantidad de monedas en tu balance y también puedes obtener más yendo a la tienda porque todo está desbloqueado. Acá puedes ver que voy a hacer una compra de monedas, voy a comprar directamente la cantidad máxima y así súper fácil ya se van subiendo nuestras monedas. Vale muchísimo la pena probar este mod, así que te voy a mostrar todo el proceso para hacerlo. Solo necesitarás tu navegador, vas a buscar esta página que se llama AppSafe.club que es la página oficial de los desarrolladores de este mod y acá todos los mods son gratuitos y compatibles con Android y iOS. Cuando estés acá en AppSafe verás que hay muchas versiones de juegos, muchos mods, así que solamente deslizas y buscas TikTok que está un poco más abajo. Acá está TikTok monedas gratuitas. Lo seleccionamos e inmediatamente aparece este botón que dice Start Injection, que con este es que vamos a iniciar la instalación y un texto que nos dice que debemos seguir unas instrucciones para instalarlo. Esto se refiere a que algunas veces tendremos que completar algún paso extra como una verificación anti-bot, que puede ser un captcha o tal vez de esas en las que hay que instalar alguna aplicación de la tienda de aplicaciones y usarla unos poquitos segundos en forma de prueba. Es un paso muy común, así que comencemos y ya luego vemos que sigue. Mientras esto se carga, te voy contando que otra de las cosas que me gustan de este mod es que al ser directamente de su página oficial, lo hace muy seguro porque no tienes que bajar programas adicionales de fuentes extrañas y mucho menos modificar la seguridad en el teléfono. Pasos que tal vez son comunes a la hora de bajar mods, pero acá no los necesitamos. Y cuando mucho tendríamos que hacer lo de la prevención de bot y eso nos toma como uno o dos minutos hacerlo, pero de resto no tiene ningún tipo de complicación. Acá ya se cargó al 100% y me mandó directo a esta página que dice Add Injected y esto solo me confirma que el mod ya se instaló en mi teléfono y está listo para usarse. No tuve que hacer nada extra. De todas maneras, ya sabes los pasos que tendrías que seguir. Si es la primera vez que estás entrando a esta página, probablemente te aparezcan algunas apps y tengas que bajar alguna y usarla a un mínimo de 15 o 30 segundos. Y así súper fácil y rápido conseguimos monedas ilimitadas en TikTok. Espero que este video te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Chao.